Ey, tú sabes, te habla DJ Pulga, el mismo de la prueba anti-doping Tranqui, tranqui, tranquila, que esta noche te hacemos la fila ¿Cuál conto me está ahí? Blasta está ahí, a lo eco, me hiciste Pulga Big Daddy DJ Jairo Eco Jairo espectáculo DJ Lula Lula, súbale Que ella baila y seduce, apague las luces Móntate en mi coche y nos vamos a abuse Que ella baila y seduce, apague las luces Móntate en mi coche y nos vamos a abuse Ella baila suave, lento Y me gusta su lido cuerpo Enloquece su movimiento Hasta abajo nos fuimos lentos Papá, te rezumba Recuerda tu cuerpo, te da tu culpa Dale, mueve la cadera, tu cuerpo me envenena Tiene el corazón, si el corazón Sé que tú eres una fiera, baila como tú quieras Tiene una fiera, sí, una fiera Una fiera, pa Una fiera Ella baila y seduce, apague las luces Móntate en mi coche y nos vamos a abuse Ella baila y seduce, apague las luces Móntate en mi coche y nos vamos a abuse Sé que se fue, se fue, se fue Carlos Pupi, Marco, agarrando la pulga Súbele, súbele Tranqui, tranqui, tranquila Que tan joches hacemos la fila Y te gusta el ron y tequila Y pla, pla, voy pa' allá Tiene puya Tranqui, tranqui, tranquila Que tan joches hacemos la fila Y te gusta el ron y tequila Y pla, pla, voy pa' allá Tumba, te te tumba Mueve tu palma, toda tu culpa Que que, mueve, toda tu culpa Que que, tumba, te retumba Mueve tu cuerpo, toda tu culpa La luz mueve la cadera Tú te comes envenena Me envenena el corazón Sí, sí, el corazón El corazón El corazón Chombre Tranqui, tranqui, tranquila Que tan joches hacemos la fila Y te gusta el ron y tequila Y pla, pla, voy pa' allá Los llamo de nana Tranqui, tranqui, tranquila Que tan joches hacemos la fila Y te gusta el ron y tequila Y pla, pla, voy pa' allá Tú sabes, te habla 10 pulgas Otro batazo, man Tranqui, tranquilo, tranquilo Choma, CORREC, KOPER LOYS